Danmachi. El héroe sin vista. Capítulo 1. El encuentro. Poft es conocido. Bueno, se preguntarán quién soy y yo, bueno mi nombre es Cecilia y soy una aventurera novata y tengo 15 años. Soy de la familia del dios Miach, se preguntarán por qué, bueno él buscaba aventureros que le faltaban familias y me unía a él, se preguntarán, pero él no debía dinero a otro dios, en realidad sí, pero ya no, ya que aquel dios murió, fue asesinado por uno de los soldados de Ares, como casi la mitad de familias y gente de horario. Se preguntarán cómo sucedió todo, bueno todo inició después de que un aventurero nuevo de las afueras de horario llegara y se uniera a la familia Estia, se dice que ese nuevo aventurero descubrió que el líder de la familia Estia era un espía de Ares, la familia Estia como la familia de Loki atacaron al pobre capitán lastimándolo y desterrándolo de horario, pasaron los meses y armas mágicas, como de la familia Estia y Loki fueron robadas, pero no solo eso, también una llave que, se dice que es la llave que sirve para liberar a unas bestias colosales, destructivas y peligrosas, fue por el aventurero novato que inculpo al capitán y si así inició una gran guerra en horario, muchas personas, murieron gente, aventureros, dioses, etcétera, entre ellos mis padres. Se dice que la familia de la diosa Estia, Loki y Freya, incluso el gremio ha estado buscando al aventurero, no sé quién es, pero se dice que su apodo es Rabbitford, incluso se han dado recompensa de 10 mil millones de valís por encontrarlo y traerlo, pero nada, muchos aventureros lo han ido a buscar, pero nunca lo encontraron ha pasado un año y medio desde que todo ha pasado. Puff normal. Podemos ver a las afueras de horario, a lo lejos a dos aventureros en un carruaje que llevaban a una chica atada y con un trapo atado en la boca para evitar que gritará. Cecilia. MMMMM. Aventurero 1. Bueno tenemos la mercancía ¿cuánto tiempo falta para llegar? Aventurero 2. Aún falta dos horas. Aventurero 1. Tsk que aburrido, mira a la chica, creo que probaré la mercancía ¿tú qué dices? Aventurero 2. Tsk, haz lo que quieras. Mientras uno de los aventureros conducía el carruaje, el otro entró con a la chica, esta logró mover un poco el trapo que evitaba que gritará. Cecilia. Suéltenme malditos bastardos. Aventurero 1. Jejeje ven aquí preciosa. Cecilia. No, aléjate. Mientras adelante, con el aventurero que conducía. Aventurero 2. Espero que nadie nos escuche, dijo mirando el cielo nocturno. Pero, en ese momento, vio algo en el cielo que empezó a descender. Aventurero 2. Pero qué rayos. Mientras, adentro del carruaje. Aventurero 1. Ven preciosa, solo me quiero divertir un poco, dijo acercándose a la chica. Cecilia. No aléjate, dio una patada dándole en la entrepierna al aventurero. Este cayó de rodillas mientras se agarraba la entrepierna por el dolor. Aventurero 1. Agu, maldita, zorra. Agarró del cabello a la chica acercándola, dándole algo de beber. Aventurero 1. Con esto dejarás de resistir. Cecilia. Coz, coz que me diste, esta empezaba a perder el conocimiento. Aventurero 1. Ahora sí, que inicie lo divertido, dijo mientras se acercaba. Pero fue interrumpido por un grito desgarrador de su compañero y el carruaje se detuvo. Aventurero 1. Agu, oye, qué carajos te ocurre, que acaso no sabes, conducir. El aventurero se quedó en shock ya que lo que vio adelante de él era un ojo gigante del tamaño de una cabeza flotando, él movió un poco su vista hacia la izquierda y miró el cuerpo sin vida de su compañero, volvió a ver al ojo gigante y a este se le hizo un corte horizontal, y abriendo, mostrando una hilera de dientes el aventurero no supo qué hacer así que al intentar volver a entrar el ojo se le abalanzó agarrándole la cabeza. Aventurero 1. Agu. Quítate. Que alguien me lo quite. El ojo de un mordisco le arrancó la cabeza, mientras que la chica que estaba en silencio viendo como el ojo había arrancado de un mordisco la cabeza del aventurero, ésta quiso alejarse, pero movió una botella que hizo ruido, llamando la atención del ojo, éste la miró abriendo la boca para morderla. La chica sólo pensaba una cosa. Cecilia. Entonces así es como moriré devorada por un ojo gigante, perdón mamá, perdón papá, por defraudarlos, perdón hermanito por no poder rescatarte. Pensaba mientras lloraba. La chica sólo cerró los ojos esperando ser mordida, pasó un rato y escuchó como algo carnoso caía al piso, abrió los ojos y miró el ojo gigante partido por la mitad en el piso, levantó la vista y vio una silueta. Desconocido. Estás bien. Fue lo único que escuchó antes de caer desmayada. La chica había despertado en lo que parecía una habitación de una cabaña miró a su alrededor y se miró ella misma y tenía otra ropa no traía su ropa de aventurera, empezó a escuchar pasos y escuchó como alguien empezó a tocar la puerta. Toc toc toc. La persona habló a través de la puerta. Oye, sé que estás despierta, así que baja a desayunar. Escuchó como la persona se alejaba y empezaba a bajar por unas escaleras. Cecilia se sorprendió y ésta se levantó de la cama y empezó a caminar hacia la puerta, pero no sin antes tomar algo para defenderse, agarró lo que parecía ser un palo. Ella abrió la puerta, se asomó para mirar que no estuviera escondido y empezó a bajar unas escaleras llegando al comedor y vio a alguien que estaba lavando trastes. Oye, no hay necesidad que lleves eso, no voy a lastimarte, dijo sin voltear a verla. Pero Cecilia solo agarró con más fuerza el palo. O no, olvídalo, tu desayuno está en la mesa. Está solo se sentó a la mesa y miró el plato de comida y luego a la persona. No te preocupes, no tiene nada malo, puedes comer con tranquilidad. La chica olió primero la comida para comprobar que no huela raro y procedió a comerlo, pero no soltaba el palo y no dejaba de mirar a la persona. Y dime quién eres. Cecilia guardó silencio. Bueno, si no quieres no hay necesidad que me lo digas, si no confías en mí. Cecilia. Soy, Cecilia, ahora dime quién eres tú, dijo Sería. Solo soy un simple granjero, bien, Cecilia, dime de dónde vienes. Cecilia. Vengo de horario. Horario eh, sabes que está a tres horas de carruaje de aquí verdad, dime qué haces lejos de tu hogar. Cecilia. Estaba en una misión de encontrar a alguien. A alguien eh, ¿y qué clase de persona buscas? Cecilia. A un aventurero. Un aventurero, bueno encontrarás a muchos incluso en horario, pero qué clase de aventurero buscas. Cecilia. Busco a Ravidfot. La persona se detuvo de lavar los trastes y preguntó. ¿Por qué? Porque buscas un traidor, dijo Sería. Cecilia. Él no es un traidor, susurro. ¿Qué dijiste? Cecilia. Que él no es un traidor, dijo Sería. ¿Y cómo puedes saber eso? Si escuché él era un espía que Ares había mandado a horario. Cecilia. Claro que no, él es inocente fue inculpado de espía injustamente, dijo triste. Bueno si tú lo dices, y dime para qué lo buscas. Cecilia. Porque necesito su ayuda. ¿Su ayuda, para qué? Dijo dudoso. Cecilia. Necesito que él me ayude a salvar a mi hermanito. Unos malditos aventureros de la familia Soma se lo llevaron al piso 18 y no puedo oír porque soy de nivel 1, dijo triste, pero escuche que Ravidfoot es de nivel 3 y creo que él me ayudaría. ¿Y qué te hace pensar que él te ayudará? Cecilia. Porque sé que él es un héroe. Je, un héroe, jajajaja. Cecilia. ¿Qué es tan gracioso? Dijo enojada. ¿Cómo puedes considerar a un traidor un héroe? Cecilia se quedó callada para después mirarlo y decir. Cecilia. Por sus hechos heroicos. ¿Hechos heroicos? Dijo confundido. Cecilia. Si escuché que él salvó a su diosa y peleó contra un silverback, como perdonó a una soporte que lo traicionó, como derrotó a un minotauro él solo siendo de nivel 1, incluso salvó la pequeña ciudad del piso 18 del ataque del goliad negro, incluso salvó a una prostituta que iba a ser sacrificada por esa razón. Él es un héroe. La persona solo se quedó en silencio y después habló. Eso, solo fueron aventuras, niña. Él no es ningún héroe. Dijo triste. La chica quería seguir hablando, pero él la interrumpió. Tus cosas están arriba a un lado de la cama ver por ellas. La chica no dijo nada, solo acabó su desayuno y se dirigió a la habitación por sus cosas. Héroe, eh, dijo triste recordando. Flashback. Kami-sama le prometo que trabajaré mucho para conseguir una mejor casa. Porque es lo que los héroes hacen. Porque yo seré tu héroe, Arruime. Fin del flashback. Nunca me consideraron como un héroe, solo, un traidor, dijo triste. Flashback. Eina. Saquen a ese traidor de aquí. Grito enojada. Riu. Lálgate de aquí traidor, lo miraba seria y enfadada mientras lo amenazaba con una espada de madera. Arruime. Tú no eres un héroe, solo eres un traidor, decía mientras lloraba. Estia. Tú ya no eres de esta familia, traidor, dijo enojada en la entrada de la mansión. Ice. ¿Cómo me enamoraría de una basura como tú, sucio traidor? Fin del flashback. Suspiro. Un traidor. Mientras que con Cecilia se había cambiado de ropa, poniéndose su ropa de aventurera y pudo ver en la esquina de la habitación una armadura color plateado y con rayas rojas, pero al parecer, esta estaba dañada y oxidada, ella solo se hacía una pregunta, ¿era de él esa armadura? Y también, si la cambio, ya que recordó que estaba usando otra ropa que no era de ella, esta se sonrojó al pensar que alguien que no la conoce le haya tocado y visto su cuerpo. Así que tomó sus cosas y bajó y procedió a preguntarle. Cecilia. Te tú me sé cambiaste de ropa, dijo sonrojada mientras jugaba con sus dedos. Sí, dijo sin tomarle importancia. Cecilia. Te tú me. No te preocupes. Cecilia. ¿Eh? Dijo confundida. De igual forma no puedo ver nada. Este salió de la cocina donde estaba lavando los trastes, dejando ver a alguien de pelo blanco como la nieve, pero en donde estaban sus ojos era tapado por una venda negra, esto sorprendió a la chica y esta preguntó. Cecilia. Tú, eres, ciego. Antes no lo era. Cecilia. Entonces, ¿cómo perdiste la vista? Fue en un accidente. Cecilia quería preguntar cómo perdió la vista, hasta que escucho que alguien llegó. Ya llegué, dijo alegre. Ara, veo que ya despertaste. Bien, Yui, ya que llegaste, te dejo con ella, tengo cosas que hacer, dijo mientras se dirigía a la puerta, por cierto, no la molestes. Yui. No te preocupes, no lo haré. Oh, casi se me olvida, Cecilia, en dos horas un carruaje se dirigirá hacia horario. Cecilia. Eh, sí. Cecilia veía con impresión a aquel chico, ya que, aunque este ciego, no tenía problemas con las puertas, sillas, etc. Yui se acercó a la chica y habló con ella. Yui. Hola, dime cómo te llamas. Cecilia. Me llamo Cecilia, y tú. Yui. Soy Yui, dijo haciendo una reverencia, dime Cecilia cómo te sientes. Cecilia. Eh. Bien, dijo mientras veía por la ventana y se podía ver al chico que estaba recogiendo la cosecha. Yui notó esto y le preguntó. Yui. Veo que ya lo conociste, no te preocupes, él es así de serio, dijo alegre. Cecilia. No, solo, ¿quién es él? Dijo sin dejar de ver al chico. Yui. Él es un aventurero de nivel 3, o lo fue antes, cuando perdió la vista dejó de serlo. Cecilia. ¿Cómo perdió la vista? Yui. No lo sé, nunca me lo dijo. Yui. Ven conmigo para mostrarte la aldea. Timeskip dos horas. Bien niña, tu carruaje está listo. Cecilia. Sí, dijo para dirigirse al carruaje sin antes preguntar. Cecilia. Oye, llamando la atención del chico, dime realmente quién eres. Ya te lo dije, soy solo un simple granjero. Aunque recibió un pequeño golpe en el costado de una Yui un poco enojada. Suspiró. Bel, Belcranel. Así el carruaje de la chica se empezó a ir, Bel y Yui se quedaron solos en silencio hasta que Yui habló. Yui. No piensas ir con ella, dijo mirando a Bel. Bel. ¿Por qué lo haría? Yui. Bel, ella te ha buscado durante un año, ella necesita tu ayuda. Bel. No, en horario está la familia de Estia y Loki que ellos la ayuden. Yui solo suspiró. Bel. Además siento que esa chica solo me traerá problemas. Mientras, con Cecilia en el carruaje. Cecilia. Belcranel, ¿quién eres realmente? Continuará.